¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis, se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Jesús, yo soy la puerta. Jesús es nuestra entrada. Jesús es la manera de llegar a Dios. Él es el único camino al cielo. El Señor Jesucristo se presenta como la puerta de la salvación. Yo soy la puerta. ¿Qué es lo que la puerta nos enseña acerca de Jesucristo? Nos enseña que sólo hay una puerta y que Jesucristo es el único camino a Dios. Cristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6 Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sólo hay una puerta. Cristo mismo es la puerta y todos pueden entrar. Por eso Jesús dijo Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan capítulo 10, versículo 9 Pensemos en cada una de las palabras de esta declaración. Yo soy la puerta. El pronombre personal yo se refiere, por supuesto, al Señor Jesucristo. Cuando Él dice Yo soy la puerta esto excluye a todos los demás y a cualquier otra cosa. Así que, la Iglesia aunque sea una institución divina no es la puerta. Por lo cual, cualquier Iglesia que diga que ella sí es la puerta de la salvación ten por cierto que ella no es la verdadera Iglesia del Señor. El pastor o los sacerdotes tampoco porque un hombre puede proclamar el Evangelio y señalar la puerta a los que los escuchan pero Él no es la puerta. Los sacramentos ni las ordenanzas bautismo cena del Señor y en algunos grupos el lavar los pies tampoco son la puerta. Las buenas obras aunque los creyentes son exhortados a hacerlas no son la puerta. El Señor mismo es la puerta. Volvió pues Jesús a decirles De cierto, de cierto os digo Yo soy la puerta de las ovejas. Juan, capítulo 10, versículo 7 Como cristianos nosotros hablamos de que Dios nos abre puertas como una forma de revelarnos su voluntad. Realmente lo que le estamos pidiendo a Dios es que dirija nuestras circunstancias para que encajen con lo que nosotros pensamos que es lo mejor. El problema es que no entendemos lo que la puerta es. Jesús dijo que Él era la puerta y nadie puede cerrar jamás la puerta que Jesús abre. Por eso Jesús mismo dijo en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8 Delante de ti he puesto una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Cuando Pablo y Silas fueron arrojados a la cárcel en Filipos parecía que la puerta de su ministerio en Grecia había sido cerrada violentamente y firmemente. Sin embargo la realidad es que el Señor le había abierto la puerta del ministerio a un nuevo grupo de hombres a los presos. Desde la perspectiva humana la puerta se había cerrado pero desde la perspectiva de Dios Pablo y Silas continuaron su ministerio exactamente en el lugar donde Dios los quería. Jesús mismo dijo Esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas, capítulo 13, versículo 24 Que Dios os bendiga Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber En luz a las naciones en el programa semanal ¿Sabías qué? Los son hombres que Dios Os mentes son hombres que Dios no crean y lo pienser